Muy buenas noches y bienvenidos a este programa Puntos de Vista. Mi nombre es Alejandra Puente. El tema con el que comenzaremos el día de hoy es la sentencia dictada contra el expresidente Alberto Fujimori de ocho años de prisión al encontrarlo culpable. La Corte Superior de Justicia de Lima lo encontró culpable del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado en agravio del Estado por este caso que todos hemos llegado a conocer como Diarios Chicha. Para hablar de este tema y del futuro judicial del expresidente, se encuentra con nosotros el abogado penalista, Carlos Caro. ¿Cómo está? Bien, muy buenas noches, gracias. Cuéntenos, ¿qué significa primero esta sentencia de ocho años? Él ya tiene unas sentencias previas dentro de la legislación peruana, estas sentencias no se sumarían, ¿no? ¿Pero qué significa para su condena? Claro, fíjese, Fujimori tiene ya una condena previa, la más importante, por el caso de Barrios Altos y La Cantuta, donde se le impuso pena de veinticinco años de carcelería. Acá lo que se le ha impuesto es una nueva sanción, en este caso de ocho años por peculado. Hay que recordar que el delito de peculado implica cuando el funcionario público se apropia para sí o para otra persona o para terceros de dineros que pertenecen al Estado. Y aquí lo que la Sala considera que se ha aprobado es que Fujimori ha dispuesto de dinero del Estado, concretamente del Servicio de Inteligencia Nacional, para financiar titulares a través de los llamados diarios chicha de los años noventa y del año dos mil en concreto. Entonces, esta condena a ocho años es una condena que para la Sala, y esto es un tema que seguramente se va a debatir a nivel de la Corte Suprema, es una condena que no se suma, sino es una condena que se va a dar o se va a ejecutar durante los veinticinco años de la sentencia previa del caso de la Corte Suprema y Barrios Altos. Para dejar un tema claro, ¿desde cuándo comienzan a contar los años de sus condenas? ¿Desde el día que la Sala sentencia? ¿Desde el día que él entró a prisión por primera vez? Fíjese, lo que ha dicho la Sala, y esto es algo que se puede corroborar con el video de la lectura de sentencia, es que se cuenta desde el año dos mil trece, donde la Sala le dicta mandato de detención por el caso de los de Dios Chicha, y va a terminar la ejecución en el año dos mil veintiuno. Esto es algo, como decía hace un momento, que podría ser materia de polémica a nivel de la Corte Suprema, porque en el año en el cual Fujimori abandona el país, está vigente una ley que le podía favorecer más, con lo cual alguien podría interpretar de que esos ocho años se deben de contar desde el año dos mil cinco, que él sufrió la detención en Chile, y luego la extradición a Perú. De ser así, la condena se estaría ya por ejecutada a los ocho años siguientes, con lo cual en el dos mil trece ya se habría completado esa condena. Y es un tema que se va a debatir en la Corte Suprema, en definitiva. Ahora, ¿por qué se va a debatir en la Corte Suprema? ¿Ha sido apelada esta decisión? Exactamente, el día de ayer, tras la lectura de sentencia, la defensa de Fujimori, el propio Fujimori han interpuesto recursos de nulidad, con lo cual, este expediente, que estaba a nivel de una corte inferior, la Corte Liquidadora Anticorrupción, va a ser elevado a la Corte Suprema, a la Sala Penal Transitoria, el doctor San Martín, precisamente, que es el que le impuso la condena de Barrio Santos y la Catuta, y esa sala tendrá que decidir si se anula el juicio, confirma la condena, o eventualmente la absuelve. En cada escenario, ¿qué es lo que sucedería? Si se anula el juicio, tendría que volver a empezar todo, foja cero, ¿qué puede pasar? Exactamente, la sala tiene el poder de poder anular el juicio si es que encontrara que hubiera algún vicio procesal, por ejemplo, alguna violación, alguna regla esencial al debido proceso, que en apariencia no es el supuesto, o si la sala considera que hay aspectos que no han sido valorados adecuadamente sobre el fondo, la sala podría ordenar que se renueve el juicio, con lo cual el expediente pasaría nuevamente a la Corte Superior, y la Corte Superior, seguramente otra sala, ya no la misma, tendría que llevar adelante nuevamente el juzgamiento durante más de un año, hasta efectos de editar la sentencia. Dentro de esta sentencia hay un punto que ha resultado poco controversial, tiene tres años de impedimento de, por ejemplo, ejercer cargos públicos, ¿no? Y el abogado de Humberto Fujimori ha asegurado que eso demuestra que esta sentencia tiene fines políticos, para que no postule al 2016 o no participe de la campaña. Esto es algo que no es tan exacto, porque lo que establece la legislación, concretamente el artículo 36 del Código Penal, y la regulación en materia de peculado, es que cuando hay una condena por delito contra la administración pública, lo que arregló en seguido tiene que hacer el tribunal es imponer la pena de inhabilitación. En este caso Fujimori, al momento de los hechos, era funcionario público. Por lo tanto, la consecuencia legal inmediata es que le impongan una inhabilitación para poder ejercer el cargo público, que en este caso se ha concretado en tres años. Claro, si la Corte ha encontrado que abusó de sus funciones como funcionario público, corresponde una sanción en ese... En ese plano. En ese rumbo. Además de la condena a cárcel, tiene que existir la inhabilitación para ejercer el cargo. Ahora, eso abre dudas, ¿no? ¿Existía la posibilidad de que Fujimori pueda postular a un cargo público? No, no, eso es algo que es imposible, porque él en este momento está condenado a pena privativa de libertad completamente confirmada y reconfirmada por la Corte Suprema con el fallo Villastein del año pasado, donde se ha establecido que él es actor de los casos de la Catuta y Barrios Altos, por lo tanto está condenado a 25 años de privación de la libertad, con lo cual él técnicamente hablando es un interdicto. Eso significa que él no tiene todas sus facultades para poder ejercerlas como cualquier ciudadano porque está en prisión, y desde prisión no podría postular a ningún cargo público. Bueno, eso también puede dejar entrever que aún tiene la esperanza del indulto, que es la única figura que, digamos, podría liberarlo de estas sentencias. Claro, o sea, él podría aspirar en algún momento a que se le aplique el indulto si es que se reunieran las condiciones que de momento, según la decisión que ha tomado el presidente de la República el año pasado, el anterior pasado, es un indulto que no prospera, no debería de prosperar. De manera que esa posibilidad siempre está abierta en la medida que, por ejemplo, su enfermedad efectivamente sea grave y eso pueda comprobarse desde el punto de vista médico. Entonces él podría aspirar al indulto y si se dan las condiciones y el presidente de la República, el que está actualmente en el cargo o el siguiente, decidieran dárselo, podría suceder, ¿no? Ahora, claro, por cuestiones humanitarias sería analizado incluso por una comisión especial. Sí, tendría que formarse una nueva comisión, tendría que haber nuevos informes médicos y en esa línea de ideas, si se acreditará una condición efectivamente de enfermedad grave, extrema, prácticamente terminal, el presidente en funciones tendría la posibilidad de darle el indulto. Como curiosidad, si es que Alberto Fujimori es indultado, esta pena de tres años de inhabilitación también queda obsoleta. Fíjese, este es un tema que se puede debatir, porque en teoría el indulto solamente debería de implicar la eliminación de la pena privativa de la libertad, pero tal y como está regulado en el Código Penal, el indulto implica el perdón de la pena en general, con lo cual no solamente se levantaría... ¿La reparación civil? No, no, la reparación no. Solamente la pena que es la pena privativa de la libertad o cualquier pena accesoria como la inhabilitación para ejercer el cargo. Pero la reparación civil, eso es algo que es inindultable, si cabe la expresión. En cuanto a la reparación civil, ¿qué es lo que sucede? Ya van diferentes montos que se están sumando el último tres millones de soles en reparación al Estado. Claro, esto es algo que en la práctica es casi como un saludo a la bandera, porque el señor Fujimori hasta el día de hoy no ha pagado ninguna de las reparaciones civiles. Él alega, entre otras cosas, que no tiene ningún ingreso, de que incluso su sueldo como expresidente no se le ha mantenido. De manera que al no existir ingresos, él alega la imposibilidad material de poder asumir el pago de las reparaciones. No ha pagado ninguna de ellas. Esta de tres millones que se le ha impuesto el día de ayer es otra que seguramente no pagará por la misma razón. ¿Y qué sucede cuando un reo, en este caso un reo, no paga la reparación civil y en el caso de que sea liberado continúa sin pagarla? Exactamente. Es un deudor, es una persona que puede ser declarado en quiebra, puede ser declarado en una situación de insolvencia, pero no se puede mantener la prisión por una deuda. Hay una garantía en la Constitución de la no prisión por deudas, de manera que él no podría permanecer un día más en prisión por no haber pagado una deuda. Bueno, ¿y qué dice esta sentencia sobre la libertad de expresión en nuestro país? Lo que supuestamente corrobora la sala es que se desviaron fondos a través de las Fuerzas Armadas para pagar portadas. Sí, en verdad ese es uno de los temas centrales de la sentencia y en esto la sala ha sentado un precedente internacional importantísimo porque la sala ha dicho que en este caso se desviaron fondos del Estado para torcer la línea editorial de determinados medios de comunicación. Y esto es algo que la sala pues lo ha desfenestrado claramente en el fallo que ha establecido de que esto es delito de peculado por la utilización de los fondos públicos, pero ya indirectamente existe un mensaje muy claro hacia los medios de comunicación. No se puede tolerar la compra-venta de la línea editorial de un medio. Es un delito. Ni siquiera es una decisión de los jefes, de los gerentes, del directorio. En sí mismo no es un delito en la medida que no haya dinero de por medio. Un medio de comunicación tiene la libertad de poder cambiar su línea de un momento para otro en tanto lo haga en condiciones de libertad. Entonces, parecido al caso de Beto Curi, ¿no? Beto Curi cambia de bancada. Eso es algo que forma parte de sus posibilidades políticas. Pero hacerlo por dinero es algo que está prohibido. Acá es lo mismo. Un medio de comunicación puede mantener una línea editorial incluso muy crítica hacia alguien, pero en la medida que no lo haga por dinero eso no puede ser calificado como un hecho delictivo. Pero si hay de por medio dinero, y el dinero que además es del Estado, esto merece el repudio, que es lo que la sentencia ha ejemplificado el día de ayer con su fallo. Y, bueno, Alberto Fujimori, ¿tiene otros procesos o este ya es el último? La información que se tiene a nivel público es que este sería el último proceso. Sin embargo, si el día de mañana o pasado surgiera algún caso nuevo, se abriría pues algún proceso, por ejemplo, por algún caso de derechos humanos. Podría existir la posibilidad. No hay ningún impedimento para ello. Claro. Bueno, y en el caso de, por ejemplo, el delito de, el caso Barrios Altos y La Cantuta, ¿qué penas son las que se le han impartido ahí? ¿25 años de pena privativa de libertad? ¿Y cuánto de reparación civil? ¿Y cuánto de impedimento de posular un cargo político? Claro, fíjese ahí. La cosa es muy clara, ¿no? El fallo que dictó en su día la sala penal especial, presidida por el juez San Martín y confirmada luego por la sala correspondiente de la Corte Suprema, es una sentencia que lo condenó Fujimori a 25 años de privación de la libertad por básicamente tres delitos. Primero, asesinato, es decir, homicidio agravado contra las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. En segundo lugar, lesiones graves. En tercer lugar, secuestro, porque esa sentencia vino sumada al caso de los sótanos del CIE, de Servicio de Inteligencia del Ejército. En ese caso se impuso la máxima sanción prevista en la legislación en ese entonces, que era 25 años. Durante todo ese periodo de tiempo el señor Fujimori no puede posular a ningún cargo público ni puede acceder a ningún cargo público porque es un interdito, está cumpliendo una sentencia. De manera que no está en pleno uso de sus capacidades civiles como cualquier ciudadano normal. Y en ese caso también se impuso una reparación civil bastante alta que el señor Fujimori hasta el momento no ha honrado. 30 millones de soles si mal no recuerdo en ese momento. Bueno, y pasando a otros casos. Martín Belón de Locio acaba de romper su silencio desde Bolivia. Asegura que él no ha cometido ningún delito y que confía que recibirá justicia y asilo en Bolivia. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones como penalista? Desde el punto de vista jurídico la situación es bien compleja. Porque por una parte existe la posibilidad de la extradición. Es lo que ha mencionado de hecho el fiscal de la nación en funciones en este momento. Que se está formando el pedido de extradición a nivel de la fiscalía. En segundo lugar está la posibilidad de la expulsión por razones puramente migratorias. Como el caso de Van der Loot cuando se fue a Chile y Chile lo expulsó y lo trajeron para acá. O el caso Orellana. Y en tercer lugar está la posibilidad del refugio. Entonces, estas tres opciones del derecho penal internacional son las que colisionan en este caso concreto. Y lo importante para el Estado peruano es que se mantenga coherencia en la actuación del Estado. El Estado no puede digamos estar haciendo actuaciones paralelas que puedan ser contradictorias desde el punto de vista provincial porque eso favorecería al señor Belagón de Locio. Él lo que alega en su pedido de refugio es que él es una suerte de perseguido político. Y el refugio desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho penal es una institución de protección para los ciudadanos del mundo en general. De modo que un país, un Estado soberano tiene la posibilidad de proteger a ese ciudadano porque está en riesgo su vida, su salud, su integridad, la de él o la de su familia. Y eso desde luego pasa por un análisis desde la perspectiva en este caso de los jueces bolivianos, la autoridad boliviana, de si en el país donde se le está persiguiendo, que en este caso es el Perú. Existe una justicia que no es imparcial, existe el riesgo de que él no sea sometido a un juicio justo, existe el peligro de que él no sea sometido a un debido proceso y eso es algo que va a ser muy difícil de sustentar desde el punto de vista práctico en Bolivia, ¿no? Porque hoy en día el señor Belagón de Locio se le está aplicando el mismo estándar procesal que se le puede aplicar a cualquier persona. No hay un tribunal especial, no es un tribunal militar, no existe una amenaza de parte del Estado para su vida o su integridad. Incluso presos que se dicen ser políticos, pero que en verdad no lo son, como a Ismael Guzmán, a lo largo de toda su condena se le ha respetado todos sus derechos humanos, se le ha respetado las visitas. Es decir, estamos hablando de un proceso civilizado en forma de estandar de cualquier país occidental, claro. A ver, lo que resulta extraño es que, por ejemplo, en casos como justamente el de Alberto Fujimori cuando estaba en Chile, la extradición fue procesada muy rápido. Van der Slot inmediatamente fue expulsado de Chile. ¿Por qué está tardando tanto? Belagón de Locio está desde el primero de diciembre en Bolivia, presentó esta solicitud hacia el 15 y estamos ya primera semana de enero y aún nada. Claro, yo creo que en el caso del señor Belagón de Locio, su estrategia legal es una estrategia bastante más compleja. En el caso del expresidente Fujimori, hay que recordar que él sale voluntariamente de Japón, el rumor judicial es de que Japón le había dicho que no lo iba a proteger y que existía el riesgo de la extradición, pese a que era un nacional japonés, y el señor Fujimori trata de refugiarse en Chile, pero la justicia chilena de inmediato ejecuta la orden de captura internacional y luego lo somete a procesos de extradición que tuvo éxito para el Perú recién en el 2007. En el caso Van der Slot y en el caso Orellana, ellos eran personas que uno estaba escapándose recientemente a los dos días capturado en Chile y devuelto pues a la frontera, y en el caso de Orellana, él simplemente jugaba a permanecer oculto a lo largo del tiempo en Colombia y fue detectado por la policía y traído a Perú tras la expulsión que se produjo. En el caso de Belagón del Ocio, su estrategia es más compleja, porque él ha acudido a una defensa legal, digamos, formal en Bolivia, ha hecho una petición formal ante el CONARE solicitando el refugio correspondiente de manera que, por decirlo de alguna forma, se insertó en la burocracia, se ha insertado dentro de lo que es el debido proceso de Bolivia y lo que ha dicho el canciller y lo que ha dicho el presidente y vicepresidente de Bolivia son declaraciones que de momento son generales. No se va a proteger situaciones de corrupción, Bolivia no es un país que proteja a los corruptos, pero por otro lado se ha dicho que Bolivia respeta los derechos humanos, que Bolivia protege a sus refugiados, que esto se va a dar dentro del debido proceso, y claro, el tiempo es bastante extenso, son 120 días, con lo cual estamos ante una estrategia que desde el punto de vista legal es una estrategia novedosa, es una estrategia mejor elaborada. Como la que ha aplicado hasta el 90. Exactamente, es una estrategia bastante más elaborada, no es la de cualquier persona que se escapa de cualquier país. Estás usando el sistema de justicia boliviano para defenderse, ¿no? Y ha dado la cara hoy día. Y ha dado la cara hoy día y me imagino que... Y no tiene ningún riesgo de ser detenido y camina libremente. En este momento ninguno, en tanto su expediente no sea resuelto. Y es por eso de que el Estado peruano está jugando en este momento también a la posibilidad de la extradición. Pero si el Estado peruano pide la extradición por un lado, en segundo lugar pide la expulsión y por otro lado pide que no lo refugie, pareciera que está jugando tres cartas distintas que podrían en algún momento ser contradictorios, ¿no? Ahora, hay un equipo peruano que ha ido encabezado por el Procurador Anticorrupción, yo el segura, que está en estos momentos en Bolivia, atendiendo este tema. ¿Esta estrategia de mandar una comitiva, digamos, para poder dialogar, es una estrategia válida desde el punto de vista jurídico? No, desde el punto de vista legal es válido y es lo que creo que toca hacer. ¿Adecuada? Porque, digamos, los funcionarios peruanos no conocen la legislación boliviana. Nosotros podemos montarnos a internet y tratar de entender cómo funciona esto, pero desde el punto de vista procesal hay que estar, por decirlo de alguna forma, en la cancha, en el terreno, para conocer cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, estas autoridades que están representando al Estado peruano en este caso, tienen que insertarse, contratar un abogado boliviano serio para que los ayude a entender cómo funciona el sistema boliviano y tratar de ir acotando las posibilidades legales que está planteando en este momento Belagón del Ocio. Y es posible que tengan éxito en la medida que plantean una estrategia rápida y coherente. En su opinión, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿Pedir la expulsión, solicitar la extradición o pedir que no se acepte este pedido de refugio? Mire, desde mi punto de vista, si se solicita la extradición ya como expediente formal, esto es algo que se puede ir para uno o dos años, antes de que se resuelva. De manera que, a mi juicio, la estrategia de la extradición debe de ser la última opción, la última carta, el backup. Creo que lo primero a lo que tendría que jugar el Estado peruano es a la expulsión. Y a través del pedido de la expulsión, que es un pedido, digamos, muy, muy, muy administrativo, esta persona está en una situación migratoria ilegal, que es lo que se está sustentando en este caso, debe de ser puesta en la frontera, ¿no? Claro. Y por otro lado, esa presión, digamos, desde el punto de vista administrativo, político, de Estado a Estado, puede ser un catalizador para que el pedido de refugio sea resuelto lo más pronto posible, porque el plazo de los 120 días es un plazo máximo, no es el plazo, digamos, legal. Claro, a la UNDE le conviene que sea el 120, 180 o dos años, y más si hay pedido de extradición, porque él va a poder estar en Bolivia despachando y siguiendo con sus negocios. Dos años, hasta que nos olvidemos todos de él y nos olvidemos de buscarlo. Cambie de gobierno y etcétera, etcétera, cuento que todos conocemos. Bueno, muchísimas gracias por este análisis. No, de nada, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, Carlos, Caro Coria, el ex-abogado penalista, dándonos su opinión experta sobre el caso de la UNDE locio y la reciente sentencia al presidente Alberto Fujimori. Nosotros hacemos una breve pausa en Puntos de Vista. Gracias.